Lo decía muy claramente Mahatma Presley cuando decía uno por el dinero, dos por el show, pero no toques mis zapatos de amusa turquesa porque si no te pongo un tema de Prince llamado Lluvia Púrpura y hago la marcha patriótica de la bicicleta económica y así fue como empezó todo a funcionar en círculos y por eso es que Jorge Luis Altamira escribió las ruinas circulares que son el retrato fiel de la debacle de la izquierda y en ese contexto donde seguía pedaleando hasta llegar a Bogotá con Shakira y Antonio de la Rúa lo vino a buscar una grúa macrista que le enganchó el auto le levantó el auto, se lo llevó y ahora está ahí, lo tiene Rodríguez Larreta custodiado por los Penato todo esto como un simbolismo de conquistas sociales muy importantes obviamente